Hoy de un momento a otro empezó la lluvia, pero cuando la lluvia baja la temperatura a 0 grados, mira, nieve, oh, mírame, me quiero regresar a Lima. Ay, Dios mío, qué terrible, mira mi ropa, bueno, así es este país, es el país donde más papel higiénico venden, porque con este frío, con esta lluvia, se te caen todos los mocos, horrible, mira, y es lluvia, mira, tú ves, no está nevando, es lluvia, pero es tan, pero tan frío que se convierte en nieve, porque cuando es nieve cae todo blanco y se cuando llega al suelo, se deshace, pero en los carros, el suelo está más caliente. Bueno, tengo que dejar esto porque mis manos están heladas. Ay, mira, 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 y no traje paraguas, así que me puse un pañuelo. Auf Wiedersehen, tschüss.